Eugenia Bosa es madre primeriza y funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Una de sus preocupaciones era seguir alimentando a su hijo Arturo con leche materna, una vez que regresara a trabajar después de su permiso de maternidad. Pero gracias a la apertura de la sala de lactancia en esta Vicerrectoría, ella cuenta con un espacio higiénico y tranquilo para extraer y almacenar su leche. El hecho de que exista esta sala ha significado para mí una tranquilidad muy grande porque significa que yo puedo seguirle dando leche materna, que es el principal alimento para todo bebé. Significa que le puedo seguir dando de mi leche, le puedo seguir garantizando a él el derecho a la salud, le puedo seguir garantizando el derecho a la alimentación, a una alimentación sana. Para extraerse la leche de forma higiénica, la sala cuenta con el equipamiento básico necesario, como lavamanos, silla, mesa, toallas desechables y una mini refrigeradora. La iniciativa surgió por la petición de las funcionarias, ya que como lo estipula el Código de Trabajo, el patrono debe acondicionar un espacio para la lactancia cuando en el lugar de trabajo haya más de 30 mujeres. La mayoría del personal que labora en la Vicerrectoría de Acción Social es femenino y una gran parte se encuentra en edad reproductiva. Nosotros tuvimos esa capacitación con Lilian Marín, de Liniza, ella nos indicó, nos actualizó sobre las leyes que hay para los derechos de la lactancia materna, nosotras como mujeres trabajadoras, pero además nos asesoró en el equipamiento de la sala, los requerimientos mínimos que debe contar la sala de lactancia. Las funcionarias pertenecen a la Secretaría de la Mujer Trabajadora del Sindicato de Empleadas de la UCR, SINDEU, que busca la promoción de los derechos de la lactancia materna, de acuerdo con las directrices de la Comisión Nacional de Lactancia Materna de Costa Rica, de la cual forma parte la Universidad de Costa Rica. A esta sala de lactancia se le suma la existente en la Escuela de Nutrición y en la Oficina de Divulgación e Información de la UCR. Es así como la UCR garantiza, a través de estos espacios, el derecho a la lactancia materna de sus funcionarias y sus estudiantes, un logro más de esta universidad que ha procurado a lo largo de 75 años de existencia una mayor equidad y el bien común de los y las ciudadanas.